Ayer te vi que subías por la Alameda Primera Ayer te vi que subías por la Alameda Primera Luciendo la salla blanca y el paño eludo de seda Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Voy a la fuente de cacho a beber un vaso de agua Y me han dicho que es muy buena beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Voy a la fuente de cacho a beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy buena beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Voy al jardín de Valencia Dime, ¿dónde vas morena? A decirle al jardinero Que me dé una rosa blanca En mi jardín no las tengo Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Voy a la fuente de cacho a beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy buena beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya a las dos de la mañana ¡Gracias!